la segunda lo tendrá un carácter más filosófico y luego veremos cómo, qué pueden hacer las administraciones públicas y finalmente qué podemos hacer las organizaciones privadas. La coordinación con Transforma España naturalmente es muy sencilla porque al margen de que Eduardo es amigo mío desde hace 40 años, por ejemplo, pero además es presidente de nuestro Consejo Asesor y por consiguiente la conexión del círculo de empresarios y Transforma España es perfecta. Estamos absolutamente alineados y aunque ellos tienen el nombre de Transforma España, nosotros también estamos empeñados en ese proyecto de Transformar España y cada uno hace lo que puede, pero todos pretendemos hacer lo mismo. Gracias también a Secot. Por aquí estaba Lucila, que no la veo ahora. Ah, Lucila. Uno tiene que hacer un gran esfuerzo para ver lo que tiene delante de los ojos, decía un filósofo. Y bueno, ya Rafa Puyol, que yo creo que es una prueba viviente de cómo se debe de gestionar y creo que Secot, que ya tiene 30 años y vamos, yo creo que por el 31, es una prueba de cómo se puede movilizar el talento senior, lo que pasa que ahora tenemos un enorme reto y tenemos que hacerlo a nivel nacional. Toda la sociedad tiene que movilizarse para aprovechar este talento senior que, por fortuna, gracias a la tecnología, gracias a la mejora de los comportamientos saludables, a la mejora de la alimentación, a todos los avances en la medicina, en la biogenética, en la biotecnología, en la nanotecnología, tantas tecnologías que se están poniendo en marcha, el big data y todas estas cosas que naturalmente van a permitir que vivamos mucho más tiempo y en muchas mejores condiciones. De manera que hace un momentito veíamos, antes de esta sesión, que se define el talento senior como aquellos que tienen entre 55 y 65. Yo les proponía, ya ha habido unanimidad, bueno, pongamos 55, pero de ahí para arriba, ¿por qué poner un tope por arriba? Ese tope, pues cada uno se lo encontrará en función de la vida que haya llevado y de los genes que Dios le haya dado, ¿no? No, pero es verdad que cada vez tenemos una vida de más calidad, tenemos más capacidades, además muchos de nosotros nos actualizamos, nos vamos actualizando continuamente y por consiguiente tenemos capacidad de entender mejor las cosas nuevas y mientras tengamos capacidad de aportar valor, pues debemos de hacerlo, ¿no? No cabe duda que la combinación de la reducción de la tasa de fecundidad, que es como nos ha enseñado Rafael Puyol, que se llama a este término, y el aumento de la longevidad está generando un cambio en la sociedad que tiene consecuencias de todo tipo, en los patrones de consumo, de ahorro y de inversión, van a tener consecuencias muy importantes, y luego por otro lado, a pesar de que nos actualicemos, no cabe duda que una sociedad que envejece va a tener menos capacidad de innovar y estamos en un proceso de transformación a nivel global con una gran necesidad de innovación y también, evidentemente, tenemos que pensar en utilizar el talento senior, pero meter también gente joven por abajo de la pirámide y eso, naturalmente, como nos ha dicho en multitud de ocasiones Rafael, no lo podemos solamente solucionar mejorando la tasa de natalidad, sino que tenemos también que desarrollar una inteligente política de inmigración. De manera que yo creo que tenemos un enorme reto, como siempre estos retos que son a largo plazo, nuestros políticos no se los toman muy en serio, porque seguramente no afectará lo que se haga para las siguientes elecciones, pero la sociedad civil, nosotros somos unos buenos representantes de la sociedad civil, nos lo tenemos que tomar en serio, tenemos que analizarlo, tenemos que generar ideas y tenemos que hacer propuestas y meter la expresión para que se lo tomen en serio, porque realmente esto es uno de los retos más importantes que tiene nuestra sociedad, porque España, además, es un avanzado en términos de longevidad y es un avanzado en términos negativos en poca fecundidad. Tenemos 1,2, 1,3 de tasa de fecundidad, que es una de las más bajas del mundo, y para mantener la población necesitamos 2,1, o sea que estamos muy lejos. Ahí necesitamos políticas que favorezcan la natalidad, que además están relacionadas también con compatibilizar la vida laboral y la vida familiar, que también es muy positivo, y también naturalmente tenemos que tirar de políticas sensatas, inteligentes de inmigración. Bueno, pues nada más, yo os agradezco a todos vuestra presencia, naturalmente yo creo que hay que agradecer también a Reyes y a Alicia, porque son de las dos partes quienes nos han estado dando a todos, nos han metido presión y han ido poniendo los detalles para que esto funcione, y bueno, y agradecer por supuesto a los ponentes, que tenemos aquí tres ponentes y un moderador ponente de lujo, son personas muy conocedoras, muy inteligentes, muy comprometidas además con este proyecto, y por tanto os agradecemos de verdad que estéis aquí con nosotros, y bueno, pues nada, Eduardo, si te parece, te paso el micrófono y tú haces también tu reflexión. Muchas gracias. Yo voy a hacer tres ideas. La primera, y usando lo que he dicho ayer, es que es un tema de la ansiedad y la duración de la vida, donde se juntan lo que hasta hace poco, y todavía hoy se cree que es ciencia ficción, recuerdo leyendo el libro de Harari, que se calcula que para el 2045 se consiga la inmortalidad. Junto a eso, estamos hablando de lo más pragmático que hay, que si van a durar las pensiones, van a alcanzar las pensiones, ¿cuánto tiempo van a alcanzar? Javier decía que los políticos cuando es un tema a largo plazo tienen menos interés. Yo me acuerdo de Churchill cuando le preguntaban qué era Rusia, decía, es un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma. Pues el pacto de Toledo, que es lo que los políticos hicieron de las pensiones, es algo parecido. Yo creo que, bueno, el caso es que no se está dando una solución, no hay que dar una solución, y que entonces, como ha dicho Javier, debemos ser la sociedad civil. Yo quiero subrayar, que es la segunda palabra, la sociedad civil tiene que tener conciencia de que ya no hay lucecitas del pacto, que no hay lucecitas de la monjoa, que no hay lucecitas, que lo que no hagamos nosotros no lo van a hacer otros. Y en tercer lugar, quería transmitirles el agradecimiento de la Fundación Trastorno de España, primero al círculo y a su presidente, que como ha dicho Javier, vamos de consumo. En segundo lugar, esta es una historia de generosidad múltiple y compartida. Esto empezó con un grupo de trabajo de la Fundación que mostraron su preocupación, por lo que entonces empezaron a llamar el talento senior. Entonces, hablamos de que habría que hacer modificaciones en la legislación, hemos visitado al Ministerio de Trabajo, al Secretario de Estado de Empleo, hemos llamado a los sindicatos, que realmente José María Fidalgo generosamente nos ayudó mucho, y hoy a nuestros ponentes, que con toda generosidad se brindan, cada uno en el ámbito de su especialidad. Yo a esta mesa la llamaría la mesa técnica. Tendremos una filosófica, tendremos una empresarial y tendremos una de administración. Pero esta es la primera. A mí me gustaría mucho, por el círculo y por la fundación, que esto fuera algo así como un hito en tomarse en serio el problema de las funciones. Hablamos poco de la generosidad intergeneracional, pero si no somos generosos con las generaciones que nos siguen, ya sabemos lo que hacen. Es inteligencia de nuestro lado el intentar compartir con los más jóvenes lo que tenemos. De manera que muchas gracias a ustedes por su presencia, muchas gracias a los ponentes, y muchas gracias a Javier por su hospitalidad y por su disponibilidad siempre. Buen día. Yo diría que es profundamente bello e inspirador. A veces cuando pensamos en el transcurso de la vida, de cómo la vida va pasando, tendemos a utilizar palabras como viejo, mayor, senectud, etcétera, etcétera, cuando en el fondo muchos de los que estamos aquí podemos presumir de que tenemos bastante juventud acumulada. Entonces es un tema de ir acumulando juventud. Por otra parte, buscamos siempre, y sobre todo cuando se aspira a la transformación, buscamos primero un aumento del nivel de conciencia, es decir, que seamos capaces de ver lo que no estamos viendo. Segundo, como tú has comentado, Eduardo y como Javier también ha comentado, responsabilidad, es decir, nosotros somos las personas que podemos hacer algo. En tercer lugar, motivación, sentir esa ilusión, esa llamada a hacer algo. Y luego confianza, todos juntos podemos hacer mucho. Y entonces es cuando nos ponemos en marcha desde el compromiso, desde la voluntad de servicio, la voluntad de progreso y de superación. que esta segunda etapa de la vida no sea el final del libro, sino el comienzo de un nuevo libro, escribir un nuevo libro. Yo me siento profundamente afortunado y agradecido por moderar una mesa con personas de la talla de las que tenemos hoy. Cuando, por temas de mi propia profesión, como médico, como cirujano e investigador de la mente humana, he tenido que viajar por distintos países, me doy cuenta de cómo en lugares, como podría ser, por ejemplo, en Estados Unidos, enseguida se valora lo que se tiene, las personas hablan con una confianza enorme y da la sensación de que nosotros en España no tenemos lo mismo. Hoy vais a ver, gracias a los ponentes que están ahí, la categoría de personas de ciencia e investigadores que existen en España. Y personas que tienen un enorme mérito porque son capaces de sacar adelante proyectos de investigación de primer nivel, a veces con recursos muy, muy escasos. A mi izquierda tengo a José Viña. José Viña es una persona muy especial. Es catedrático de fisiología. Sabéis que la fisiología estudia el funcionamiento. De los organismos de fisiología en la facultad, en la Universidad de Valencia. Y es una persona con una trayectoria investigadora increíble. Para que os hagáis una idea, estuvo trabajando con Hans Adolf Hess, que a muchos no sonará, pero a mí me suena mucho, se lo contaba José, porque fue el descubridor del ciclo de Krebs. En honor a él, él ganó el premio Nobel en 1953. Y es que es el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es lo que consigue que una célula genere energía. Algunos de los venenos que se utilizan en las guerras bloquean algunos de los elementos en el ciclo de Krebs. Pasó mucho tiempo con él. José ha escrito más de 250 artículos que han aparecido en revistas de la talla de Nature. Nature es una de las revistas más importantes del mundo. No aparece cualquier artículo. Es una persona muy interesada en todo lo que tiene que ver con la nutrición humana. cómo se puede favorecer que ciertos genes se expresen a través de la nutrición, a través de los cuidados. Es una persona tremendamente relevante. Muchas gracias por estar aquí. A mi derecha, una persona también muy querida, Rafael Puyol. Todos le recordamos como un gran rector de la Universidad Complutense, catedrático de la integración humana, un auténtico experto internacional en migraciones, en todo lo que tiene que ver con el envejecimiento de la población. Una persona que ha escrito 18 libros y tiene más de 200 artículos publicados. Persona muy relevante, Instituto de Empresa. Sabéis que es una entidad privada reconocida a nivel mundial. Una persona muy volcada en ayudarnos a entender todo lo que es el envejecimiento demográfico. Cómo sucede esto. Nos da contexto. Nos da distancia. Nos da perspectiva. Y como dicen los ingleses, last but not least, el último, que no el menor, aquí no hay menores, son todos grandes, sois todos grandes. José Antonio Serra. José Antonio Serra es jefe del servicio de medicina geriátrica de uno de los mejores hospitales que hay en Europa. Vuelvo a recordar que a veces no valoramos lo que tenemos. El hospital Gregorio Marañón. Es una persona tremendamente volcada en la biopatología. Es decir, cómo el envejecimiento se puede entender de otra manera. La biopatología del envejecimiento para encontrar claves, por ejemplo, para que aquellas personas de cierta edad, con más juventud acumulada, que tienen una fractura de cadera, que tienen un infarto miocardio, que tienen un síndrome confusional, puedan estar mejor, puedan salir adelante, puedan recuperar su energía y su vitalidad. Para que os hagáis una idea de su talla como docente, es un hospital universitario, ha escrito 40 capítulos en libros de texto. Que nos demos cuenta de la talla de estos seres humanos, de lo mucho que podemos aprender todos de ellos. Y la mesa va a ir de la siguiente manera. Primero, va a hablar Rafael. Rafael nos va a dar un contexto de lo que es el envejecimiento demográfico, con todo su extraordinario conocimiento. Después irá José. José nos hablará también de temas fascinantes, de cómo se aplican estudios del laboratorio, estudios de investigación a nivel de máximo calado en el entorno social. Y finalmente, José Antonio también nos hablará de toda su investigación, de todo lo que ha descubierto. Cada uno tendrá aproximadamente unos 10-12 minutos. Yo al final haré un pequeño resumen. no sé si va a ser tan profundo, tan importante lo que digan que posiblemente lo que haga es resaltar algunas de las ideas fundamentales que hayan dicho y luego abriremos un turno de preguntas. Yo tenía una diapositiva, Alicia, no sé si se puede proyectar. Bueno, es la única diapositiva que tengo y que contiene pues el guión de las cosas que voy a decir. Me voy a mover más en el plano de las ideas que en el de las cifras. Para un demógrafo esto representa un esfuerzo, como fácilmente podéis suponer, pero creo que de esta manera la intervención será más ágil y menos pesada para todos los presentes. mi primer punto es el envejecimiento es en realidad un rejuvenecimiento y lo es porque cada vez más gente vive en condiciones cada vez mejores. Como todos sabemos aumenta la esperanza de vida al nacimiento, aumenta la esperanza de vida a los 65 años y aumenta la esperanza de vida saludable. Y hay un estudio que me gusta citar de una sociedad japonesa gerontológica y genética que pone manifiesto a través de diferentes estudios que hoy en ese país las personas que tienen en 75 y 79 años equivalen a las que tenían 65 a 69 años hace 15 o 20 años. Por lo tanto podemos decir que le hemos ganado 10 años a la vida y en unas condiciones realmente muy saludables. Tenemos en definitiva lo que un autor llamado Robert Pogue llamó la juvenescencia es decir que no seremos viejos más tiempo sino que seremos jóvenes más años. En segundo lugar señalo la conveniencia de usar umbrales móviles para medir el envejecimiento. tradicionalmente hemos venido utilizando umbrales fijos. Definimos el envejecimiento como el conjunto de personas que tienen 65 años y más y su porcentaje sobre la población total representaría el índice que mide la intensidad de ese envejecimiento. Bueno, yo creo que ya no tiene sentido el usar estos umbrales fijos porque ya nadie dice que una persona por tener 65 años deba de ser considerada una persona vieja. Hay que tener en cuenta que ya ha nacido la generación que va a vivir 100 años y que por lo tanto conviene situar el umbral del envejecimiento más arriba de lo que tradicionalmente venimos haciéndolo. Y hay un procedimiento utilizado por dos científicos suecos que dicen que el envejecimiento empezaría alrededor de 15 años antes de la esperanza media de vida que existiese en cada momento. Eso como vamos a ver enseguida con las cifras españolas supone una elevación por encima de los 65 años. Mi tercer aspecto es cuantificar y caracterizar el fenómeno del envejecimiento en España y elijo España porque es un país profundamente envejecido y qué mejor que utilizarlo para glosar los rasgos fundamentales que hoy lo caracterizan. Vamos a ver en primer lugar las grandes cifras. Si nosotros utilizásemos el umbral fijo que es ese de los 65 años y más tendríamos en España 8,7 millones de personas que representarían aproximadamente un 18,8% de la población total. De ellas casi 3 millones son ya octogenarios y tenemos unos 15.500 centenarios aproximadamente. si utilizásemos el umbral móvil definido como lo decía hace un instante bajaríamos a 7,2 millones y el índice sería del 16% es decir como 3 puntos menos que utilizando el umbral fijo. Tenemos que ir acostumbrándonos a estos umbrales fijos porque yo creo que definen mucho mejor que perdón estos umbrales móviles porque yo creo que definen mucho mejor que los fijos el fenómeno del envejecimiento. Una segunda característica es la inversión demográfica. La inversión demográfica es algo muy importante. Significa que hoy ya los porcentajes de gente mayor son más elevados que los porcentajes de gente joven. Eso en España se está produciendo ya desde 1999 y no hace más que intensificarse. Otro rasgo es que estamos en presencia de un proceso realmente casi irreversible. El envejecimiento individual no tiene vuelta de hoja. El año que viene una persona no puede tener menos años que los que tienen el año actual. aunque haya algunos miembros del sexo femenino que hacen maravillas al respecto. Pero esto es así. Y el envejecimiento colectivo es muy difícilmente reversible también. Es muy difícil conseguir que esos umbrales del 18, del 19, del 20% se puedan reducir. Se pueden reducir a través de un aumento de los niveles de fecundidad o se puede reducir mediante una inmigración. Pero realmente se pueden reducir muy pocos. Son elementos paliativos. El envejecimiento es un fenómeno que está especialmente intensificado en el caso de las mujeres. Ustedes saben perfectamente que nacen más niños que niñas y que eso es una ley estadística que no tiene excepciones. nacen 106 niños por cada 100 niñas. Los sexos se igualan porque la mortalidad de los varones es superior al de las mujeres en torno a los 50 años en España. Pero a partir de esta edad empieza a haber más mujeres. Por ejemplo, a los 65 años por cada 100 varones hay 108 mujeres. A los 80 años por cada 100 varones hay 142 mujeres. y a los 90 años por cada 100 varones hay 216 mujeres. El matrimonio a esa edad puede ser realmente una cosa relativamente sencilla. Y tenemos un nuevo rasgo que es el envejecimiento de la propia vejez. Es decir, cada vez más personas que cumplen 65, cumplen 70, cumplen 80, van cumpliendo hasta 90. Decía que ya ha nacido esa generación en la que al menos el 50% de sus miembros tendrá dentro de un periodo de tiempo ya bastante corto 95 o 100 años. España es un país de mayores porque todas las comunidades españolas están envejecidas aunque podamos diferenciar una zona norte más envejecina con las comunidades con más intensidad de envejecimiento. Asturias, Javier, nuestra región tiene ya un 25% de envejecimiento en estos momentos y en cambio Murcia o los dos archipiélagos en la parte más meridional tienen aproximadamente un 15%. ¿Y cuál es el horizonte 2030? Vamos a ver. Con el umbral fijo subiremos a 11,7 millones de personas de 65 años y más que representarán ya el 25% del total. Uno de cuatro individuos será mayor de 65 años en el año 2030. Tendremos 3,6 millones de octogenarios y ya el número de centenarios será en ese momento de unos 41.000 aproximadamente. Ahora bien, si utilizamos el umbral móvil de acuerdo a la esperanza media de vida serían viejos los hombres a partir de 68 y serían viejas las mujeres a partir de 73 y son cifras conservadoras porque probablemente habría que situar los valores un poquito más arriba el total de viejos baja y ya lo tenemos en sólo 8,2 millones y la tasa tenemos un valor del 18% es decir siete puntos más abajo que la tasa utilizando el umbral fijo de los 65 años. Las consecuencias del envejecimiento y a esto dedicaré sólo dos, tres minutos porque no quiero alargar mi intervención se van a reflejar perfectamente en el mercado de trabajo se van a reflejar Eduardo Serra lo mencionaba en el complicado tema de las pensiones y por supuesto en el aumento de los gastos sanitarios que se van a disparar. La combinación de la disminución de población joven y la retirada a una edad muy temprana de la actividad va a provocar una disminución de la población potencialmente activa en España. Disminuirá la población entre 18 y 49 años en una cifra de casi 4 millones de personas en el año 2030. Aumentará la de 50 a 67 que sin embargo no compensará la pérdida del primero de los grupos. Y este hecho no es tanto una consecuencia del envejecimiento sino un fenómeno que va a afectar a la población trabajadora mayor. Sobre las pensiones hay una agravación muy clara esto es algo innegable no se puede poner en tela de juicio entre cotizantes y pensionistas. Tenemos un índice de 1,9 cotizantes por pensionistas y miren el mínimo minimorum para poder pagar las pensiones por el sistema de reparto son 2,5. Con 1,9 pues no las podemos pagar ya hoy pero es que en el año 2030 y de acuerdo a un estudio que hizo el círculo hace unos meses en el que tuve el honor de participar el valor va a ser ya no de 1,9 sino de 1,3. Por lo tanto el problema de las pensiones utilizando pura y duramente el sistema de reparto es insostenible. Otra cosa es que se paguen con otros fondos yo creo que habrá que buscar sistemas de reparto combinados con sistemas de capitalización en el futuro porque si no no vamos a poder salir de este atolladero y pese a que aumenta el periodo de vida saludable los gastos derivados los gastos sanitarios derivados del proceso de envejecimiento van a crecer porque las personas mayores bueno pues consumen más productos hospitalarios hay un proceso de geriatrización de los hospitales consumen más gastos farmacéuticos aumenta desgraciadamente la discapacidad y la dependencia y por lo tanto no va a haber más remedio que prever partidas más numerosas para afrontar estos gastos y a cabo ¿cómo enfrentar los retos? ¿hay medidas demográficas para enfrentar el envejecimiento? bueno hay medidas paliativas del envejecimiento una de ellas sería aumentar los niveles de fecundidad para lo cual necesitaríamos políticas de ayuda familiar que no consistirían en una subvención aislada el famoso cheque bebé de hace unos años que no sirvió prácticamente para nada sino una política de ayuda familiar pues requiere otros instrumentos requiere sí ayudas familiares pero requiere una política de guarderías requiere una política de permisos requiere una política de conciliación de la vida laboral y familiar bueno conseguiríamos elevar un poco nuestro bajísimo nivel de fecundidad y eso aunque no resolviese el problema siempre sería positivo otra medida demográfica es aumentar la inmigración afortunadamente en España vuelve a crecer la inmigración y ya tenemos desde hace un par de años balance positivo de la migración internacional pero son suficientes esas medidas demográficas probablemente no hay que recurrir a las políticas socioeconómicas ¿cuáles son? pues para el mercado de trabajo y dada la disminución de efectivos sobre todo de jóvenes pues hay que prever algunas medidas para inyectar más trabajadores en ese mercado laboral al menos en el corto medio plazo luego quizás en el largo los procesos de automatización de robotización podrían paliar la situación bueno el problema es que en España el porcentaje de trabajadores a partir de los 55 años y sobre todo entre 60 64 y 65 69 resulta ridículo si lo comparamos con la situación de otros países aquí tengo para el tramo 60 64 tasa española de población activa en el tramo 60 64 38% tasa inglesa 52% tasa holandesa 56% tasa alemana 59% tasa sueca 69% esto de las prejubilaciones y de las jubilaciones anticipadas no tiene en una situación demográfica como la que nosotros tenemos ningún sentido será necesario arbitrar acuerdos entre los cuatro interlocutores que intervienen en el mercado laboral las administraciones los sindicatos las empresas y los propios trabajadores consensos para que nuestros niños trabajen más tiempo eso de los 67 años se nos empieza a quedar muy 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 corto tenemos que ir a edades de recuperación mucho más tardías para las pensiones más trabajadores en el mercado laboral y un sistema mixto como decía reparto para pensiones básicas capitalización para pensiones complementarias quizás un primer paso sería eso que llamamos las cuentas nocionales que es el modelo sueco que es el modelo italiano que es el modelo de Polonia que sería un primer paso para ir derivando nuestro sistema único de reparto a un sistema mixto de capitalización y por último para los gastos sanitarios yo creo que es necesario pero de esto no voy a hablar pues estrategias de envejecimiento activo estrategias de vida saludable medicina preventiva pero José Antonio eso te lo dejo a ti que lo dirás muchísimo bueno muchas gracias